El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, arremetió contra organismos internacionales de derechos humanos, acusándolos de vividores y de defender a asesinos. Las acusaciones de Bukele se dan luego que múltiples ONG de derechos humanos expresaron su preocupación por las garantías constitucionales de la población salvadoreña ante la imposición de un estado de excepción y alerta máxima por una nueva ola de violencia perpetrada por las pandillas. El estado de excepción aprobado a petición del mandatario por los miembros del Congreso a fines, amplió los poderes de las fuerzas de seguridad y restringió las libertades civiles, entre ellas el derecho a la defensa o el derecho a la asistencia jurídica. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario se dirigió a la comunidad internacional, escribiendo que aún hay 70.000 pandilleros en las calles del país, e inmediatamente dijo vengan por ellos, llévenselo a sus países, sáquenlo de esta persecución dictatorial y autoritaria. Horas antes, organismos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, entre otros, pidieron a la Administración Bukele respetar y proteger los derechos humanos de la población. A través de un comunicado, la oficina en Washington dijo que las autoridades deben actuar de conformidad con las reglas y principios democráticos y derogar cualquier disposición que contradiga normas del derecho internacional de los derechos humanos. Declaraciones similares fueron emitidas por las otras organizaciones, causando la incomodidad del mandatario, quien también dirigió sus críticas hacia el exsecretario ejecutivo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien calificó el estado de excepción como populismo penal. De acuerdo con Bukele, el fortalecimiento de las maras en el país es responsabilidad de la Organización de los Estados Americanos, ya que según el mandatario, patrocinaron la tregua que solamente fortaleció a las pandillas. Esto lo hizo haciendo referencia al alto del fuego entre pandillas, acaecido en el 2012 y que fue respaldado por la OEA y por el entonces presidente del país, Mauricio Funes. En El Salvador, de acuerdo con autoridades locales, hay unos 70.000 miembros de diferentes pandillas, cuyas actividades abarcan homicidios, extorsión y narcotráfico. Según Naciones Unidas, solo en el 2015 se registró una tasa de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo, cifra que se redujo considerablemente durante las dos últimas administraciones, incluyendo la de Bukele. Para Noticias 12, Luisa Centeno.